Hey muy buenas a todos mis hermanos míos como estáis aquí Mirsa una semanita más y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y en el día de hoy volvemos a traer Pokémon Estrategia ¿vale? y hoy os traigo un equipo recién recién creado ¿vale? acaba de salir como casi poder decirlo del horno lo hice hace un día o dos como mucho he estado practicando con el equipo y la verdad que sinceramente entre tú y yo va del carajo ¿vale? va del carajo el equipo y estáis viendo ahí con el capitán del equipo al mando es Deciduay pero le sigue Wishiwasi, Moondale, Turtonator, Bicabolt y el señor Oranguru viendo a Oranguru, a Wishiwasi, a Moondale, incluso a Bicabolt en el equipo podéis pensar ya y podéis adivinar de qué va a ir el equipo si es un Trick Room ¿vale? el equipo se basa en Trick Room pero no solamente vale para el Trick Room ¿vale? una vez que es debilitado Oranguru hay posibilidades de seguir ganando el combate ¿vale? así que vamos allá chicos vamos con la estrategia del equipo voy a comentar y os voy a enseñar cómo está hecho el equipo y así que vamos despacito empezamos con el capitán Deciduay que tiene el movimiento Z Deciduum ¿vale? pero probablemente se lo cambie ¿vale? se lo cambie ¿vale? el objeto se lo voy a cambiar a Deciduay tengo puesto de habilidad Overgrowth ¿vale? y ahora movimientos Pájaro Osado, Garra Umbría creo que es en español ¿vale? Leaf Bleed y Uturm ¿vale? esos son los 4 ataques que tengo Hoja Aguda y... y bueno Uturm que ahora mismo en español no me sale tampoco el nombre, es como el volteo cambio ¿vale? vale, ida y vuelta, ahora me ha venido la cabeza ida y vuelta, vale, eso en movimientos ¿vale? tenéis muchos más movimientos pero creo que esos son los mejores que tiene incluso, incluso puedes meterle si no quieres el Pájaro Osado para no perder vida con el Recoil puedes meterle el Acróbata, a unas malas lo puedes meter dicho esto vamos con los stats base ¿vale? stats base tiene en vida 78 medio que ¿vale? medio que ataque 107 ¿vale? perfecto, muy bien defensa 75 un poquito flojete pero vale ¿vale? aún así va de lujo ataque especial 100, no lo utilizamos ataque especial, defensa especial 100 ¿vale? y 70 de velocidad como digo, bajo el Trick Room todos se mueven muy bien pero sin el Trick Room también se mueven bien este equipo ¿vale? sin Trick Room también se mueve bien, deciduáis a lo mejor sin Trick Room pierde un poquito de digamos de poder ¿vale? de valentía pero bueno, aún así lo tengo puesto en naturaleza brava ¿vale? más ataque menos velocidad ¿vale? porque lo que les quiero es bajar la velocidad para que entre dentro del rango del Trick Room y los Ips ¿vale? los Ips estos los tengo puestos en el mínimo ¿vale? los tengo puestos en este de mínimo velocidad, todos tienen 31 menos la velocidad que tiene 0 ¿vale? normalmente sale aquí o sale, sale aquí no máximo todo, no, todo al máximo no, quiero mínimo la velocidad ¿vale? así controlada la velocidad tanto por naturaleza como por Ips y como por mi parte de no meterle ningún Ips más ¿vale? ahora, Ips que yo le he puesto a Deciduay 100 en vida, 140 en ataque, incluso tiene el positivo de la naturaleza ¿vale? defensa 136 y 132 en defensa especial por si viene un rayo hielo que lo pueda medio aguantar ¿vale? que lo pueda medio aguantar vale, dicho esto hemos visto ya al señor Deciduay así que un segundito un segundito, un segundito a ver, un segundito ahora vuelvo ¿vale chicos? vale, vale chicos ya estoy aquí de vuelta ¿vale? continuamos, como digo Deciduay lo tenemos ahí tengo que cambiarle el objeto ya el objeto le cambiáis ustedes el que queráis ¿vale? yo probablemente le ponga la Santa Bendita o algo así ¿vale? por si viene algún rayo hielo que pueda aguantarlo ya veré cuál le pongo vamos con el siguiente miembro del equipo el señor Wisiwasi ¿vale? Wisiwasi tiene restos ¿vale? de objeto banco de peces como habilidad no tiene otra ya sabéis la habilidad como bala del banco de peces ¿no? una vez que pasa cierto rango de vida se vuelve pequeñito ¿vale? movimientos terremoto rayo hielo tóxico y surf ¿vale? para aguantar Wisiwasi perfecto es una muralla dentro del Trick Room va pero rematadamente fantástico ¿vale? y ahora vamos con los stats stats base de Wisiwasi 45 en vida ahí flaquea un poquito pero bueno se le puede compensar con los EPS que le ponemos después ataque 140 de base 140 de base cuidado con Wisiwasi cuidado 130 de defensa física de base 140 de nuevo en ataque especial y 135 en defensa especial Wisiwasi es una muralla pero a la vez es como un tanque pasa por encima de todo el mundo pero por encima de él no pueden pasar ¿vale? aunque sea una vez que se hace pequeñito pierde credibilidad ¿no? pero cuando es el banco de peces Wisiwasi es como un tanque es eso es un tanque es él pasa por encima de todo el mundo pero por encima de él no pueden gracias a la defensa que tiene eso sí velocidad 30 ¿qué pasa? que la velocidad pues corresponde al trick room que va a meter Oranguru tiene 30 de velocidad EPS ¿qué le he puesto? bueno la naturaleza es Kiet ¿vale? más ataque especial menos velocidad los EPS los he puesto en todos igual en todos los miembros del equipo lo he puesto igual al mínimo ¿vale? la velocidad al mínimo EPS que le he puesto a Wisiwasi 200 EPS en vida ¿vale? 140 perdón 80 en ataque físico 80 en defensa física 80 en ataque especial y 72 en defensa especial ¿vale? por lo tanto Wisiwasi va a aguantar probablemente cualquier ataque pues no sé un rayo de coco no sé si lo va a aguantar probablemente si lo pueda aguantar el rayo de coco pero llorando ¿vale? llorando así que esto es Wisiwasi vamos con el siguiente el señor Moosdale que mucha gente ya lo conocéis tiene el chaleco asalto como objeto habilidad la estamina que contra más golpes me den más me sube la defensa ¿vale? la defensa física si no me equivoco me sube en cualquiera de las dos defensas ¿vale? creo que es movimiento close combat ¿vale? bueno bocajarlo creo que es terremoto cuerpo pesado y avalancha ¿vale? le podéis poner el que queráis pero yo le he puesto eso porque son los más normales y probablemente frente a un Tapu Coco o Tapu Lele Moosdale puede hacerlo bien con el cuerpo pesado de hecho lo habéis visto en más de un combate aquí conmigo en el canal y en más de otros combates que con cuerpo pesado Moosdale puede debilitar a un Tapu ¿vale? dicho esto vamos con las stats que son 100 de vida en base ¿vale? perfecto no está nada mal ataque 125 defensa 100 hasta aquí vamos bien ahora viene ataque especial 55 que nos da igual 85 en defensa especial esto es más problema ¿por qué? porque si viene un surf o viene un escaldar o algo de Tapu Bulu por ejemplo un hasta drenaje o cosas así puede reventar a Moosdale por eso tiene el chaleco asalto tiene 180 de EPS en defensa especial que ahora lo olvidaremos y por eso lo tengo puesto así y velocidad 35 entra dentro del trick room como digo todos entran bajo trick room ¿vale? naturaleza brava más ataque físico que ataque perdón que velocidad los EPS los he puesto igual en todos como he dicho y vamos con los EPS que le he puesto 95 en vida 85 en ataque físico 152 en defensa física y 180 en defensa especial para que pueda aguantar mejor ataques como el surf hasta drenaje e incluso escaldar y cosas así gigadrenados y cositas varias que todo el mundo sabemos ya como va entonces Moosdale lo tenemos aquí perfecto vamos con el siguiente el antepenúltimo cuarto miembro del equipo que es el señor Turtonator que tiene la la hoja blanca o la hierba blanca ¿vale? que te recupera los stats perdidos por si haces el cometa draco como tengo aquí puesto o el shell smash ¿vale? que es rompecoraza que te baja la defensa y te sube todo lo demás ¿vale? es Turtonator es el único que se salva el del trick room ¿vale? pero espera ahora os comento lo que yo hago con Turtonator habilidad shell armor no tiene otra ¿vale? no tiene otra movimientos lanzallamas rompecoraza cometa draco y fuego fatuo ¿vale? porque el rompecoraza ¿vale? estamos diciendo que el equipo funciona bajo trick room ¿vale? funciona bajo trick room pero una vez que Oranguru muere alguien tiene que tomar las riendas del equipo ¿vale? alguien tiene que tomarla todos los demás son lentos en el equipo ¿vale? todos los demás con Oranguru vivo son todos los reyes del mambo pero cuando Oranguru cae todos empiezan a tener debilidades o serias serios problemas ¿vale? menos Turtonator ahí entra a jugar una vez que Oranguru cae si Turtonator sigue vivo entra a jugar como líder del equipo para llevar bueno líder no para llevar la batuta del equipo y mantenerlos vivos entra Turtonator hasta que me lo debilitan ¿vale? no lo sustituyo tengo que tener un cambio muy claro muy claro para que sustituirlo ¿vale? como digo el rompecoraza es para la hierba blanca para el rompecoraza o para el cometa draco incluso ¿vale? más de una vez he hecho cometa draco y se me ha recuperado otra vez he hecho el rompecoraza y ya no se me ha recuperado pero bueno aún así puedo aguantarlo porque ya tengo la velocidad subida ¿vale? y Oranguru está debilitado ¿vale? dicho esto más o menos habéis entendido el set de movimientos como es de Turtonator suplente de Oranguru ¿vale? es Oranguru y detrás va de la manita Baturtonator la imagen esta que hay en internet de la pareja que sale la mano de ella y la mano de él pues igual ¿vale? vamos con las stats base en vida 60 flojito 78 de vida de ataque físico perdón me da igual porque no lo utilizamos defensa física 135 de base cuidado de base una barbaridad ataque especial 91 decente defensa especial un segundito segurito me llama bueno entonces chicos a ver hacemos un breve resumen de Turtonator ¿vale? habíamos hablado ya de los movimientos objeto y habilidad naturaleza no sé si le he dicho pero he puesto Kiet ¿vale? más ataque especial que velocidad le seguimos reduciendo velocidad dentro del trick room como digo para Oranguru facilitarlo cuando Oranguru muere Turtonator toma las riendas del equipo respecto a velocidad y movimientos ¿vale? dicho esto vamos ahora sí con el penúltimo Pokémon del equipo Vikavolt ¿vale? Vikavolt he puesto el eléctrico porque hacía falta un eléctrico en mi equipo pero un eléctrico que aguantara algún ataque tipo tierra ¿vale? por eso Vikavolt entra aquí como un dardo ¿sabes? Vikavolt es como un dardo ¿eh? papá ¿vale? lo lanzas y se queda ahí clavado Life Orb ¿vale? vida fera habilidad levitación no tiene otra movimientos Bukbuk ¿vale? Energy Bola Rayo y Poison Jab ¿vale? Poison Jab porque frente a un Tapu normalmente no tienen nada que hacer los Tapus con Vikavolt ¿vale? Tapu Bulu no tiene algo que hacerle a Vikavolt tanto bueno Lele pierde credibilidad frente a Vikavolt por ser tipo bicho y el psíquico Fini por ser eléctrico y agua y el único que se puede salvar si acaso es Coco que le pueda decir bueno me da más igual es eléctrico no me puede hacer mucho daño con un Thunderbolt pero si tengo el Poison Jab ¿vale? por eso lo dejo frente a los Tapus ¿vale? Stats base tiene vida 77 flojito ¿vale? flojito ataque físico 70 que me da igual porque no lo uso ¿vale? defensa física 90 decente ¿vale? decente ahora ataque especial 145 flipa pegatina lo que tiene este tío aquí de ataque especial es increíble la defensa especial 75 un poquito más baja que la defensa física pero bueno aún así está dentro de lo normal un parámetro normal y velocidad 43 sigue entrando dentro del Trick Room ¿vale? naturaleza Kiet la misma que la de Turtonator ¿vale? ataque especial arriba velocidad abajo Ips he puesto todo lo mismo ¿vale? menos velocidad y todo al 31 ¿vale? Eps 125 en vida para Beakable ¿vale? en ataque físico y velocidad como digo nada defensa física 115 le he puesto en Eps ataque especial 100 ¿vale? y en defensa especial 172 ¿vale? así que este es Beakable aquí lo tenéis ya y ahora vamos con el último miembro del equipo que es el Rey del Mambo el señor Oranguru ¿vale? Oranguru tiene la Figgy Berry como objeto telepata ¿vale? telepatía movimientos paz mental energy bola psíquico y trick room ¿vale? esos son los 4 movimientos que yo le he puesto ustedes podéis ponerle el que os salga del miembro pero el trick room tiene que estar en el equipo si queréis llevar este equipo a algún sitio ¿vale? si no este equipo si no lleváis un trick room con este equipo poco vais a poder hacer ¿vale? stats vamos con los stats ya del último Pokémon del equipo que es en base tiene vida 90 ataque físico 60 que me da absolutamente igual defensa física 80 aunque tenga 80 de defensa física aguanta dos terremotos perfectamente ¿vale? ataque especial 90 y defensa especial 110 velocidad tiene 60 aún así yo le he bajado tanto por naturaleza como por ip ¿vale? le he bajado todo lo que he podido ¿vale? todo lo que he podido le he bajado entonces le damos con los eps que le he puesto a oranguru tiene en vida 120 ¿vale? como digo en ataque físico nada defensa física 150 eps ataque especial 148 y defensa especial 92 eps en defensa especial como digo ¿vale? ¿por qué 92? porque aguanta mejor por la parte especial que por la física y prefiero tener un poquito más cubierto en plan los pulsos sombríos es cierto que son por la parte por la parte mi amor por la parte especial ¿vale? pero también tiene ataques como terremoto y como ataques por el estilo que puede aguantar por la parte física mejor así que oranguru por eso lo tengo puesto así y de verdad chicos el equipo funciona a las mil maravillas así que nada espero que os haya gustado este equipo como digo Desi Dwight Wishiwashi Mooddale Turtonator Bicabolt y oranguru y si veo que es muy apoyado el vídeo este y demás pues esta misma semana o la semana que viene tendréis un combate de este equipo de Desi Dwight al frente de él ¿vale? así que nada chicos espero que os haya gustado que dejéis un buen like comentar en los comentarios lo que queráis podéis dejarme algún equipo si queréis o algo para que lo pruebe o darme alguna idea decirme tres o cuatro Pokémon y yo ya los completo los demás o si necesitáis alguna ayuda pues aquí estoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y adiós nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.